Algunas ya pasan los 70 años, y no pueden esperar a volver a estar en los escenarios. Preparándose para su regreso, estas estrellas de cabaret de Cuba han estado entrenando a diario por tres meses, a veces hasta el agotamiento. Algunas hasta perdieron 20 kilos. Para ellas todo lo que importa es volver a sus días de gloria. Y aquí estoy, cantando otra vez, bailando otra vez, con mucho amor, con mucha alegría y con deseo de darlo todo. Se extraña. Yo por lo menos lo he extrañado muchísimo y ahora me siento muy satisfecha y muy feliz, pero muy, muy, muy feliz. Estas bailarinas retiradas desde hace décadas y sus presentaciones han caído en el olvido. Aún así, la directora de arte, Delia Barroso, espera que logren lo que hicieron los cantantes veteranos de Buenavista Social Club, quienes ganaron fama internacional después de que Wynn Wonders hizo un documental sobre ellos a finales de los años 90. Hay figuras muy importantes que hace más de 15, 20 años fueron olvidadas por bajarlas un director de escena porque consideró que ya no eran lo suficientemente joven. Leticia solía bailar en el Tropicana, uno de los pilares de la vida nocturna en La Habana, donde la élite cubana se codió con estrellas de Hollywood y los jefes de la mafia antes de la Revolución Cubana. Después de pasar varios años de su retiro en Suecia, regresó a Cuba y se unió al show. No pensé que pudiera volver a... era como un sueño, ¿no? Pero allá donde estaba, soñaba siempre, no sé por qué, que estaba en escena, estaba en escena, estaba en escena. Y no fue por mucho, se dio. La primera presentación del espectáculo, llamado Encuentro, fue un éxito. Prueba de que el gran talento nunca se desvanece. La програмma ugly varía. La primera presentación del espectáculo, el anticorpo, se dio. La primera presentación del espectáculo,la hub хар gender. Gracias.